Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Le damos una bienvenida también a las personas que están en estos momentos conectadas a través de las transmisiones alternativas. Estamos hablando de YouTube Live e Instagram Live. De inmediato hacemos conexión vía Skype con Betania Pérez Álvarez. Ella es periodista venezolana, se encuentra en Caracas. Qué bueno verte, Betania, sobre todo luego de lo que ha sido una intensa jornada de protesta que comenzó durante este fin de semana con esta convocatoria por parte del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la cual en estos momentos persiste con diversas manifestaciones en diversas ciudades. Es decir, una situación que continúa en estos momentos con la manifestación precisamente de los venezolanos. Te escuchamos. Buenas noches. Sí, José, buenas noches. José, buenas noches. Ya sube efectivamente una jornada de protesta que llamaron protesta, bueno, que se mantiene, que sigue, lo que coloquialmente se conoce como la calle sin retorno. Empezó el día sábado con una movilización en todas las ciudades del país, convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Después continuó el día de hoy, después de un día de descanso, después de un domingo. Hoy el término o el método de protesta fue distinto. No estamos acostumbrados, siempre estamos acostumbrados más bien a estas manifestaciones masivas donde hay muchísima gente en esta oportunidad. No fue así, fue grupos focalizados. El punto principal donde hubo más gente en la movilización, en la protesta del día de hoy fue justamente en Chacayito. Subieron unas personas a la avenida Libertador. Allí se encontraron con un piquete de funcionarios de seguridad. Incluso hubo empujones, hubo gas pimienta, intentaron llevarse a varias personas detenidas. También otro de los puntos donde hubo gente fue en el Marqués. Asimismo hubo otros puntos. Por ejemplo, los trabajadores de la Asamblea Nacional protestaron en la sede administrativa por el pago de sus aguinaldos, los jubilados, la vicepresidencia de la República. Así que se mantiene el ambiente de conflicto y de protesta toda la semana. Incluso mañana ya está convocada la manifestación de las enfermeras. Incluso llegó una convocatoria hace pocos minutos donde van a protestar a partir de las 10 de la mañana en el JM de Los Ríos. Recordemos que este gremio de la salud tiene desde septiembre básicamente protestando día tras día. Y bueno, miércoles seguirán entonces los maestros y el jueves quizás las expectativas están puestas allí porque es la marcha por el día del estudiante universitario. Ya los estudiantes dijeron que van a marchar hasta Fuerte Tiuna, como es costumbre. Ya el oficialismo anunció que también iba a marchar en esta oportunidad con los estudiantes de la Academia Militar. Así que el jueves pudiera ser un día bien importante donde hay que estar pendiente. Betania, ¿nos escuchas? A ver, parece que se nos cayó. Tení tío. A ver, Betania, tenemos allí algún detalle con el internet. Sabemos perfectamente cómo es la situación en Venezuela. Tú hablabas justamente de todas estas protestas que se están generando, obviamente no de manera masiva sino ya focalizadas. Esto en virtud del llamado que hizo el presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuál es la sensación de la gente en la calle? Porque aquí quizás lo vemos un poco a través de los chats que tenemos en vivo y lo señalado por las personas. Hay quienes dicen que hay que seguir en la calle. Es la única alternativa que tenemos. Hay otras que están mucho más desesperanzadas y creen que el tema va en función de alguna ayuda a nivel internacional y que no se va a lograr a absolutamente nadie. Y hay quienes han empezado a llamar al presidente interino traidor. ¿Cómo es la sensación justamente en este momento en las calles de Caracas, en las diferentes calles de Venezuela? Hay que decirlo, Yaxu, Juan Guaidó parece estar en el peor momento de su popularidad en lo que va de año. Hay gente que no confía ya en el discurso de Juan Guaidó, sin embargo sabe que una opción no es quedarse en su casa. Pareciera que Venezuela y los venezolanos viven diferentes países. Lamentablemente es así. Está aquí simplemente no está pendiente del tema económico, que está pendiente de qué es lo que come, cómo consigue el sustento para mantenerse, cómo comprar comida, dónde comprar comida, cómo hacer para que el dinero le alcance lo más posible. Hay otras personas que están claras en que la salida democrática del régimen está un poco complicada y que la calle evidentemente es uno de los métodos para conseguir ese cambio de gobierno que todos los venezolanos queremos. Hay gente que, a pesar de que está consciente que es un camino difícil, no está de acuerdo ya con las movilizaciones, no está de acuerdo ya un poco con ese sacrificio que se ha hecho en años anteriores, recordemos y el propio Juan. Seguimos teniendo interrupción con la comunicación. Estamos conversando con Betania Pérez Álvarez. Ella es periodista venezolana. Se encuentra en Caracas y nos ofrece un poco lo que es el resumen desde el punto de vista noticioso. Estamos nuevamente conectados. Betania, te seguimos escuchando. Y disculpa la interrupción, Contina, por favor. Sí, la complicación es complicada. Pero como les decía, hay gente que está muy desesperanzada, además por la época del año. Quizás empezamos un año con muchas expectativas, creyendo que a lo mejor para finalizar este año iba a haber otro panorama político y lamentablemente es 18 de noviembre y todavía Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Entonces, hay como esas diferentes versiones y esa diferente mirada de lo que es Venezuela. Muchas personas viendo y viviendo Venezuela de manera diferente y cada quien pendiente un poco de cada asunto. Sí. Betania, desde esta tribuna hemos llamado la atención de manera continua siempre el hecho de que no podemos convocar a las personas a la calle, estando nosotros a la distancia, sobre todo en una posición tan cómoda. También hemos atribuido el hecho de que muchos de los venezolanos que se encuentran en nuestra tierra natal también se complican para la asistencia de este tipo de llamados ante las necesidades que hay que suplir. Precisamente estamos hablando de la falta de alimentos, la falta de movilización, incluso transporte público, porque hemos visto como para este tipo de citas el servicio, en este caso el metro, que es el más popular, en Caracas al menos, se suspende por razones que ya sabemos, a la discreción que se le atribuye de parte. Y a eso le suma, José, el miedo. Claro, es que por supuesto, estamos hablando precisamente de esto. De hecho, hoy vimos como a una persona, la Policía Nacional la neutralizaba de una manera bastante violenta. Este video le ha dado la vuelta también a la comunidad internacional, reforzando un poco más lo que es la atribución de exceso de poder por parte de los cuerpos de seguridad. Tomando en cuenta, dicho todo esto, ¿consideras que en estos momentos se ha iniciado quizás esa semilla de iniciativa por parte de las movilizaciones populares para comenzar de nuevo o van en declive, lo que puede ser la participación del soberano ante esta llamada protesta? Es complicado darte una afirmación de eso, José. Va a depender de los próximos días, va a depender también de la agenda que se convoque. Incluso una de las críticas a la convocatoria del día de hoy es que quizás faltó un poco de claridad en los puntos. Se dejó un poco como a libre interpretación, proteste en su calle, proteste en su barrio, proteste al frente de su oficina. Y quizás ese método que ya se ha utilizado anteriormente no fue tan eficaz el día de hoy. Vivimos puntos muy focalizados. Sin embargo, es muy difícil, bueno, un poco vislumbrar qué es lo que viene a futuro. En Venezuela incluso planear qué va a ser uno mismo personalmente al día siguiente, porque depende de una cantidad de cosas. Sin embargo, bueno, va a haber que esperar un poco cuál es el discurso político. También viene diciembre. Entonces, de alguna u otra manera... Eso desanima, eso crea mucho sentimiento. Es decir, otro año más con estos degenerados en Miraflores, obviamente desanima un poco a las personas. Quizás lo que hay que hablarle a la gente es que no pareciera no haber intención a nivel internacional de algún tipo de intervención, que es quizás lo que la mayoría esperan para salir de este nefasto régimen. Entonces, quizás es la única manera, pues, buscar desde los venezolanos que están en nuestro país esa alternativa que lo único que tiene justamente es protestar. Es muy complejo, Betania, lo que se está generando actualmente en Venezuela, pero hay que seguir informando, hay que seguir, de alguna manera, apoyando a ustedes, los que están allá en el país, que todos los días decimos que son unos héroes, porque tienen que pensar desde cómo bañarse, algo tan básico, cómo comer y también, pues, combatir a este régimen nefasto que no quiere salir de Miraflores. Muchísimas gracias, Betania. Gracias a ustedes, Yatsú, José. Viene nuestra colega Betania Pérez, periodista desde la ciudad de Caracas, hablando un poco de la situación que se está viviendo actualmente en las calles. Pues, obviamente, hubo un llamado de protesta que, a pesar del desánimo, la gente la captó y salió no solamente en Caracas, en diferentes ciudades del país y se han quedado protestando en diferentes puntos de manera, obviamente, pues, mucho más pequeña, de manera más focalizada, pero está esta diatriba. No quiero salir a la calle porque tengo miedo, porque estoy cansado, porque no creo en el presidente Guaidó o me mantengo en la calle justamente porque es la única alternativa que tengo en mis manos. Y, además de eso, tenemos que agradecerle a quienes también expresan su opinión a favor o en contra de la propuesta que existe en estos momentos para el rescate de la democracia, pues, eso también es democracia. Estamos hablando de la libertad de expresión y allí no se cercena porque hay libertad para poder decir lo que nos agrada y lo que apoyamos y lo que vamos a seguir apoyando. Por lo menos desde esta tribuna queremos ver una Venezuela libre. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más. Les estamos presentando... Les estamos presentando... Les estamos presentando... Les estamos presentando...